Sarita Colonia, Matrona del Flore ¿Cómo estarán mis hermanitos? Varios los años que perdí Quedando sola mi viejita, mi padre el cielo se llevó Siempre rezándole a Sarita, que me libre de todo mal Miro y beso a mi estampita, que lleme de su bendición Sarita Colonia, Matrona del Flore No quiero más rejas, no quiero más llanto Sarita, hoy en tu lumbita te pido que nos des tu bendición ¡Maravilla! ¿Cómo estarán mis hermanitos? Varios los años que perdí Quedando sola mi viejita, mi padre el cielo se llevó Siempre rezándole a Sarita, que me libre de todo mal Miro y beso a mi estampita, que lleme de su bendición Sarita Colonia, Matrona del Flore No quiero más rejas, no quiero más llanto Sarita, líbranos de todo mal Miro y beso a mi estampita, que me libre de todo mal